¡Hola, hola! Hoy conoceremos un país donde la comida fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. ¿Estás listo? ¡Allá vamos! El país que conoceremos hoy es Francia. Francia y este conjunto de países forman parte de Europa Occidental. Pero para más detalles, ¡vamos con su geografía! Recuerda que éste estudia los paisajes, territorios, lugares, regiones, poblaciones y los modos en que todos estos elementos se conectan en el planeta Tierra. Francia tiene el territorio más grande dentro de la Unión Europea. Está ubicada en Europa Occidental, pero también cuenta con pequeños territorios insulares en América, Asia y África. Limita al sur con el mar Mediterráneo, Mónaco, España y Andorra. Al oeste, el Océano Atlántico. Al norte, con el Canal de la Mancha. Y en su parte este, hace frontera con Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza e Italia. Sus cuerpos de agua más importantes son el río Loira, el río Sena y el lago de Ginebra. El río Loira es el río más largo de Francia. Y el Sena es el tercer río más largo de Francia. Y uno de los más famosos, atraviesa la ciudad de París y sobre él se encuentra el puente más antiguo de la ciudad. Sus montañas más importantes son la Garganta de Verdun y el Monte Blanc. Este está ubicado en los Alpes, entre Francia e Italia. Y es la montaña más alta de Francia y de toda la Unión Europea. La Garganta de Verdun es un cañón de 700 metros de profundidad. Y está ubicado en el sureste de Francia. Además, es considerado uno de los cañones más hermosos de toda Europa. La capital de Francia es París. Y en imágenes destacamos el Palacio del Eliseo. El Palacio del Eliseo es la sede de la presidencia de la República Francesa. El edificio está situado en el octavo distrito de París, en la calle de Faubourg Saint-Honor. Y su construcción se remonta al siglo XVIII. Las ciudades más reconocidas de Francia son Marsella, Lyon y París. Ahora repasemos. ¿Recuerdas cuál es la capital de Francia? Opción A, Lyon. Opción B, París. Opción C, Marsella. Sí, estamos bien. Es la opción B, París. Recuerda que puedes encontrar más preguntas como estas en las hojas de trabajo que tenemos en nuestra web. Conozcamos un poco sus lugares importantes y monumentos. Acá conoceremos la Torre Eiffel. La Torre Eiffel fue construida para ser presentada en la Exposición Universal de París de 1889. Su construcción duró dos años y cuenta con 324 metros de altura. Está ubicada en el Parque de Marte en París. Desde su apertura hasta nuestro día, ha maravillado a sus visitantes, siendo un monumento parisino y símbolo de Francia, reconocido mundialmente. Un dato importante es que la torre fue construida por Alexander Gustave Eiffel y sus colaboradores en el año 1889. Pasemos a las industrias. Estos son los métodos que tiene un país de conseguir dinero o riqueza. La economía de Francia es una de las más fuertes y desarrolladas del mundo, destacando en muchos sectores, como la industria química y el turismo, ya que Francia es el destino turístico más visitado del mundo. Su tipo de moneda es el euro. Esta moneda reemplazó desde 1999 al franco francés. Conozcamos su cultura. La bandera de Francia tiene su origen durante la Revolución Francesa en el año 1789. La bandera consiste en tres franjas de igual tamaño, de color azul y rojo en los extremos, representando los colores de la bandera de París, y blanco en la franja central. En representación de la monarquía, el diseño se le atribuye al general Lafayette. El idioma oficial de Francia es el francés. Este idioma es uno de los más hablados en el continente europeo y el mundo. Metámonos con su gastronomía. Esta nos sirve para conocer las comidas típicas de un país y las formas de prepararlas. Hoy aprenderemos con nuestro libro sobre las comidas típicas de Francia. Sus platos típicos más importantes son el cuiché, el estofado de carne y la sopa de cebolla. Pero, ¿qué contiene el bouff bourguignon? O, en español, estofado de carne al vino. Pues contiene vino tinto de borgoña, carne de res, papas y cebollas y especias. Conozcamos un poco de sus tradiciones populares. Estas son aquellas costumbres y manifestaciones, tales como bailes, tipos de ropa y celebraciones, que un país considera valiosas y transmite por generaciones. En sus bailes encontramos la contradanza francesa. Es un baile social formado por múltiples parejas en dos largas filas que recorren todo el escenario y a lo largo del baile intercambian parejas. Esta danza está dirigida por un cantor que enseña la secuencia de figuras del baile antes de que empiece la música. En su vestimenta tradicional, destacamos que para las mujeres se compone de un vestido largo adornado con flores. En la parte superior, se coloca un corsé en tonos oscuros adornado con bordados. Y sobre todo esto, se coloca una chaqueta corta sin mangas. Para los hombres, el traje se compone de pantalón negro, camisa blanca y encima de esta una chaqueta, a la cual también se le pueden agregar bordados. Su celebración más importante es el 14 de julio, Día Nacional de Francia. Este día se conmemora la toma de Bastilla del año 1789, cuando comenzó la Revolución Francesa. Este día se realiza un gran desfile militar por la avenida de los Campos de Eliseo y se realizan bailes y exhibiciones de fuegos artificiales. Conozcamos sus personajes populares. Acá conoceremos al mítico Zinedine Zidane. Este es un entrenador y exjugador de fútbol francés, considerado uno de los mejores y más exitosos futbolistas de su país, ganando múltiples premios, entre los que destacan el Mundial de 1998 y la Eurocopa del 2000 que ganó con la selección francesa y un título de Champions League jugando para el Real Madrid. Con el cargo de entrenador de su antiguo club, el Real Madrid, ganó la Champions League tres veces seguidas. Vamos con su historia. Esta nos sirve para entender lo que ocurrió en el pasado y cómo esto nos afecta en la actualidad. La palabra Francia tiene un origen muy antiguo. Significa tierra de francos. El término franco deriva de la palabra germánica antigua Frank, que significa libre y era el nombre que recibía una antigua coalición de tribus germánicas que vivieron en Europa entre los siglos II y V. De su marco histórico de la independencia destacamos tres fechas. 1789 cuando estalla la Revolución Francesa, 1802 cuando Napoleón Bonaparte se convierte en emperador de los franceses y 1815 cuando Napoleón es derrotado en Waterloo. De sus hechos históricos más importantes conocemos que la Revolución Francesa fue un conflicto que ocurrió en Francia en 1789 cuando gobernaba el rey Luis XVI. En esa época la mayoría del pueblo francés vivía en pobreza. La gente tenía muy poco dinero, muy poca comida y muchos no tenían trabajo. mientras que el rey les cobraba impuestos con los que vivía muy bien y hacía muchas fiestas. Las personas se enojaron, querían que hubiera leyes más justas para todos los franceses así que se reunieron para escribir esas leyes. Hubo protestas y enfrentamientos muy violentos que duraron hasta 1799 cuando Napoleón Bonaparte se convierte en el cónsul de Francia. Y bueno, hasta acá ha llegado nuestro viaje. Pero nos encantó viajar contigo. A continuación te mostramos tu pasaporte con el nuevo sello que te ganaste. ¡Felicidades! Recuerda compartir esto con tu maestro, papá o mamá y un dato que aprendiste de Francia. Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín, el creador de ADU. Gracias por haber visto el video hasta el final. Déjate tu like si te ha servido de ayuda. Suscríbete para más videos como este y recuerda que en nuestra web puedes encontrar hojas de trabajo para complementar lo aprendido y ver si realmente tu hijo o tu estudiante ha aprendido el contenido del video. Nada, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.